Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. M fertility Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño. Y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel, antes de su concepción. Palabra del Señor Palabra del Señor Gracias.